Ignorar todo tipo de comentarios, todo tipo de situación negativa que tú vas a sacar de tu vida, lo que no te esté sumando y que no te esté ayudando a construir esa mejor versión tuya personal, económica, esa mejor versión que tú quieres para tu familia. Esa es la decisión que tú tienes que tomar. No importa quién se atraviese, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa los problemas que se avecinen. Es una decisión que tú tienes que tomar y esa decisión tiene que ser una decisión rápida.